¿Hace rato que no estaba en las telecines? Hace rato que no estaba, sí pues. Desde que hice la de los panaderos en el 13, claro, cinco años ya. Pasado el tiempo. ¿Cinco años? Sí, 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 sí. Es que pasaron cosas por Julio César, entre medio de la pandemia, entre medio tuve pérdidas grandes, personales, se fue mamá, se fue hermana mayor. Me separé, pasaron muchas cosas y dije, stop. Y bueno, por suerte pude hacerlo y claro, era necesario hacer una introspección, vivir los duelos y salir fortalecida. Finalmente esas cosas igual te dejan con el corazón bien apañado de tus seres queridos. Por lo menos sí siento a mi mamá hoy. O sea, viviste un proceso importante en dos, tres años. Súper power. Te cambió la vida de manera muy potente. Sí, muy intenso. ¿Y ahora es que era tu hermana? Mi hermana mayor vivía en Panamá. Era mi hermana mayor que salió de Chile hace muchísimos años, pero obviamente una enfermedad muy rápida y fuimos a cuidarla. Con mi otra hermana fuimos a estar los últimos tres meses con ella en Panamá. Estar con ella no era otra opción. Entonces me fui directo de la teleserie Los Panaderos. Fueron muy amables, me sacaron un poco antes para poder estar con ella en ese proceso. Y recién sí todavía fallecido mi mamá. Que de hecho yo creo que ella se empeoró por este golpe emocional. Por la noticia. Porque cuando estás con esos cáncer así fuertes y en procesos de... ¿Y qué tenía tu mamá? Mi mamá tenía 84 años. 84. Sí, sí. Muy luminosa, muy... Pero o sea, es que la siento conmigo. Fue muy lindo el proceso porque finalmente después de sentir su ausencia físicamente, la siento muy presente conmigo. Cuando más la echo de menos en los estrenos, porque nunca en un estreno mío faltaron rosas rojas de mi mamá. Y esas rosas no llegan y ahí es como que siento mi mamá, no está mi mamá. ¿Estás hablando de estreno de teatro? Sí, de estreno de teatro. De teatro. Sí, súper fans, fans número uno. Vamos a hablar de teatro ya, vamos a hablar de teatro. Sí, pues, sí, pues. Pero mira qué linda historia, ¿eh? Sí, linda. Siempre presente en tu estreno, siempre... Muy presente, muy fans, iba dos, tres, cuatro, cinco veces a ver las obras, a la salida de memoria. Y bueno, y mi hermana mayor, por supuesto, una pérdida tremenda, también joven, tenía 60 años mi hermana mayor. Súper joven. Entonces, claro, un cáncer de páncreas bien rápido y bien devastador, pero bueno, en fin, así es la cosa. Y todo esto te pasa en poco tiempo. ¿Y te separas también? Y llego a Chile de vuelta, empieza la pandemia y me separo. Entonces fue así como... Pero te separaste, perdón, ¿te separaste a la empezada o a la terminada? A la empezada de la pandemia. Pero cómo, si había que separarse al final de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Le calculo mal. Claro, es que hubo un proceso, yo creo que estaba ya haciendo mi ex, y que ya, bueno, ya volví de este proceso y ya se terminó. Pero mira, finalmente todo es perfecto y por algo son las cosas y entendí que era un lugar donde yo tenía que autoadoptarme totalmente. O sea, como que se soltó todo, ¿me entiendes? Mi madre era una figura súper importante para mi vida y había que soltar eso, soltar mi hermana, soltar la pareja, soltar y decir, ya, vamos. ¿Qué herramientas tenemos para sostenernos? Y bueno, por cierto... ¿Perdón, tienes hijos, no? Yo, hijos con mi pareja. ¿Sí? No, 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 no. No, con él no teníamos, con el que me separé, no. Ya, pero tienes hijos. Yo tengo un hijo, sí, pero grande, hermoso, Ramiro. Ya, pero ahí está... Muy apañada, sí. Sí, porque veo que también soltar, 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 pero bueno, hay que... Sí, no, los hijos, no, imagínate. No, mi hijo, un amor y muy, muy orgullosa de él, siempre muy cerca mío, muy presente, sí. ¿Y trabajaste esto de tener que soltar, soltar? Sí, yo tengo un camino espiritual hace hartos años, que bueno, finalmente yo creo que los caminos de autocontención son eso, finalmente. Saber pararte solo en la vida con tus herramientas, saber que hay algo dentro de uno que te puede sostener siempre, independiente de las vicisitudes de la afuera, el trabajo, el país, la política, todo lo que nos mueve siempre. Hay algo más profundo creo que es lo que nos sostiene como seres humanos, que es nuestra conciencia, nuestra capacidad siempre de reinventarnos, de sostenernos en el amor, hacia lo que uno hace, hacia nuestros semejantes. Y eso dice Amanda la Barca, por eso estoy tanto mago en este personaje que me toca ahora hacer. Oye, interesante lo que está, te comento, aprovecho porque estamos conversando esto, acabo de terminar de leer el libro de Jalín Vicuña, el libro que se llama Blanquita, la niña que quería volar. Es impresionante. Devastador. Impresionante. No, es que la pérdida de un hijo, para eso sí que no estamos preparados, yo creo para cualquier otra cosa, pero menos eso. Y ahí él aborda el tema del duelo, del dolor, de cómo reencantarse, del trabajo, de cómo a veces uno se hace el loco con los temas, hasta que de pronto empieza, no, lo recomiendo, aprovecho del libro, igual hay que estar emocionalmente firme, hay que estar firme para leerlo, pero es un texto impresionante. Y habla del duelo, habla de soltarnos a la otra persona y de vivir para siempre con su recuerdo. Exacto. Y yo creo que vivir, yo sí creo que hay una energía que siempre el amor siempre queda, ¿no? Y yo hablo con mi mamá, por ejemplo, la siento muy presente, y siento su calidez muy presente en mi corazón. Y claro, lo físico, por supuesto que duele, el desapego físico, ¿no? Eso es muy doloroso. Pero bueno, los hijos es otro cuento. Yo creo que uno está preparado para la muerte de los padres, para la muerte de los hermanos mayores, pero no, de los hijos, no, 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 no. Eso es muy doloroso, sin duda. Bueno, y siguiendo con esta cadena de soltar, soltar y estar sola, haces tu unipersonal ahora, Amanda Labarca, que tiene mucho sentido con tu vida del último tiempo, imagínate, y con tu personalidad también. Cuéntanos un poco, ¿quién es Amanda Labarca? Exacto. Conocemos tan poco a esta mujer, yo digo pionera sin monumento, porque realmente todas las mujeres que iniciaron los procesos de igualdad femenina en Chile, el feminismo, por cierto, son muy poco recordadas, y son las caudillas más, ¿no es cierto?, más atrevidas, las que recordamos más. Y Amanda Labarca fue una luchadora, bueno, Amanda Labarca, para la que la gente no conoce, fue una mujer que fue la primera profesora universitaria en Chile, la primera académica universitaria con cátedra en Latinoamérica, fundó el Liceo Manuel de Salas, alfabetizó a cientos y cientos de personas, porque dentro de la Universidad de Chile, donde ella se educó como pedagoga y después estudió en la Sorbón, en Colombia, ella trabajó desde la institucionalidad, siempre hizo una lucha desde la institucionalidad, desde la Universidad de Chile, desde después del gobierno, porque ella era radical, era militante activa del partido radical, entre el año 40 y el 50. Gobernar es educar. Gobernar es educar, exactamente, y entendía precisamente que la mejor manera de lograr la igualdad era a través de la educación. Y para eso inventó ella en el año 31, ya sacó a la universidad hacia la ciudadanía y entendió las extensiones como una necesidad súper práctica de poder llevar el conocimiento hacia las personas. Y las extensiones hasta hoy día que conocemos fueron una invención de Amanda Labarca. Ella cuando estuvo en Estados Unidos también estudió las bases de la educación, hizo muchos ensayos, participó activamente en toda la transformación educativa en Chile y bueno, empujó el carro del sufragio femenino. ¿Y cuál es el nudo dramático de esta obra? Porque tú ahora nos estás contando un poco la biografía, pero ¿cómo se enfrenta este personaje, Amanda Labarca, al público? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué contexto este uno? Exacto, bueno, eso era lo más interesante de que Isidora Stevenson, que es la dramaturga, inventaran la situación. Sí, claro. Porque esto fue a raíz de una ponencia que hicimos para otro trabajo teatral que se llamaba Tierra inquieta, que presentamos en Concepción, donde había una ponencia de Amanda Labarca y que tuvo mucha repercusión en el público. Y de ahí surge Enquilicura, cuando la dimos, un aplauso cuando se hizo, yo hacía esa ponencia de Amanda Labarca, que era muy visionaria, muy moderna, un mensaje que todos queremos escuchar en este momento. Ella fue muy visionaria en poder proyectar las luchas más allá del momento presente en el sentido de partidismo, de lo que yo estoy perdiendo, sino que ella tenía un foco y hay que llegar allá y no importa cómo llegamos. Y para eso escucho y para eso transo y para eso logro entrar en los espacios de poder donde se generan los cambios. Entonces, cuando surge esta función en el Festival de Inquilicura y este aplauso cerrado de la gente en el festival, estaba Javier Ibacache presente y dijo hay que hacer algo puntual con Amanda Labarca, un monólogo con Amanda Labarca que lo haga también. Bueno, el llamado mío surgió después, pero había que situacionarla, ¿cómo contamos? Y ahí fue, yo creo que muy genial Isidore Stevenson porque la obra sucede el 7 de enero de 1949 cuando llega a Chile Amanda Labarca proveniente de Nueva York, ella ya era representante de Chile ante Naciones Unidas, y llega, y que fue real, tal cual, llega al Hotel Crillón a alojarse por una noche para participar el día siguiente en la ceremonia que Gabriel González Videla iba a firmar el voto universal femenino para la mujer y cuando está en el hotel de noche se entera que no fue invitada Elena Cafarena, que fue la otra gran luchadora, pero que fue desde el más caudillismo, trabajó junto a los sindicales, ¿no es cierto?, al trabajo obrero, a la calle, ella estuvo mucho más en la calle, mientras que Amanda Labarca paralelamente en la institución y desde el gobierno en ese momento, porque su partido estaba en el gobierno en ese momento con Gabriel González Videla. Entonces ella no puede creer esto, porque independiente que lucharon desde distintos flancos, con distintas estrategias, el origen de sus luchas era el mismo. Entonces empieza a llamar primero a Elena Cafarena para ver si es que le llegó la invitación y se entera que no, y Elena Cafarena le dice, chao, yo no voy a ir, no me importa, y le dice, bueno, si no vas a luchar tú por esto, voy a luchar yo, porque no puede ser, tú escribiste ese proyecto, cómo no va a estar presente. Y ahí empiezan las conversaciones con Elena Cafarena y con el presidente, porque ella tenía llegada, por supuesto, directo con Gabriel González Videla, para convencerlo de que era un error político tremendo que ella no estuviera, que Elena Cafarena es la máxima luchadora y le dice, o sea, ella va a ser recordada como la sufrayista más importante de nuestro país, salga o no salga mañana en la fotografía junto a usted, o sea, tiene que estar presente, y ahí empiezan todos los tironeos, y a través de estas conversaciones, que son puras llamadas telefónicas, es lindo porque la dramaturgia logra uno darse cuenta de cómo es la persona que me está hablando, ¿me entiendes? mediante mis reacciones y lo que dice, los comentarios que yo tengo frente a eso, entonces queda muy clara la personalidad de Elena Cafarena y también de Gabriel González Videla como presidente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!